Apocalipsis 3.20 Me empujaron con violencia para que cayese Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aunque venga el enemigo, como río, Jehová Levantará banderas, ya no confío en mis fuerzas Ahora confío en hacerla a su manera Puedes pensar como tú quieras Puedes escoger la vida que tú quieras Pero al final la verdad es una sola Tardo o temprano correrá a tocar tu puerta Estate atento, abre la puerta La salvación se sentará en tu mesa En Cristo está la salida Aférrate fuerte de su mano Él será tu guía En este mundo tendremos aflicciones Pero confía en Él Porque Él ha vencido al mundo El mundo está cambiando El tiempo se está acabando Despiértete tú que duermes Levántate la vida, pierdes El sistema de este mundo Ha cegado el entendimiento Para que tú no puedas ver La luz del avivamiento En Cristo puedes confiar Tu corazón entregar Tu vida Él va a cuidar Su brazo te envolverá En Cristo hay nueva vida El pasado quedó atrás Aunque el mundo te deje solo Mi Dios te adoptará Porque de tal manera Dios amó al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Él lo hizo por amor a vos Y hoy te lo represento En esta canción Bruno López Producción Josías Bojiovanni